Vamos a hablar de cine, Kenia Velázquez, en Francamente, y sus invitados. Hola, muy buenas tardes. Pues sí nos acompaña, otra vez tenemos presencia del Festival de Cine de Horror, Aurora, y bueno, está Alejandro Montes y Monserrat Alejandri. Muchas gracias por estar aquí. Directora del Cine Club. Directora de la Universidad de Guanajuato. Bueno, ¿qué número de ediciones es esta? ¿La 10 ya? Sí, son 10 años ya del Festival de Cine de Horror, que bueno, empezó como una muestra de cine, pero al momento de empezar a recibir cortometrajes internacionalmente, pues ya decidimos convertirlo a festival internacional. Oye, bueno, normalmente acá que acabamos más el GIF, pues, porque es más amplio y tal, pero ahora que es internacional el festival, bueno, pues me imagino que vendrá gente de fuera. ¿Cómo va a ser? Sí, bueno, guardando sus debidas proporciones, ¿no? El GIF es el Festival Internacional de Cine y abarca todo. Entonces, el nuestro es como… Por algo se empieza. Ajá, y bueno, ha ido creciendo mucho. Y ha ido creciendo, ¿no? Y además, este es específicamente de un género, que es el género de horror y terror y todos sus subgéneros, ¿no? Que tendría un montón, ¿no? Pero creo que lo importante también del festival es que es un festival universitario. Es un festival que, digo, además, también tiene todas sus actividades, son sin fines de lucro, y somos el segundo festival en activo del género con más tiempo en México. Es el único que pertenece a una universidad y eso permite que todas sus actividades sean gratuitas, ¿no? Y digo, hemos recibido mucho apoyo del GIF, por ejemplo, cada año nos permiten tener un stand y nos ayudan a promover las actividades del festival. ¿Y ahora se vincula de alguna manera al Cine Club? ¿O siempre lo ha estado, Monserro? Siempre ha tenido un apartado muy especial Aurora, ha sido apoyado en lo que es la operatividad, la logística, pero desde hace cuatro o cinco años ya forma parte de las actividades propias del Cine Club, de su programación anual, con todo lo que eso implica, ¿no? Hemos tratado de aportar un poco a la gran programación que siempre realiza Alejandro, sobre todo en la cuestión de infraestructura. Ahora, por ejemplo, Aurora se presenta en cuatro sedes, está en el Teatro Principal, está en el Eucerio Guerrero, que es la oficina central del Cine Club, está en el Mesón de San Antonio, que es un lugar espectacular para ver películas de horror, y también en la Escalinata. Entonces, hemos tratado de aportar un poco al festival. ¿Con el proyecto de la Escalinata? Todavía no, pero el próximo año esperamos que ya. Sí, este año teníamos como invitados al, bueno, tenemos el proyecto de México Bárbaro, la antología maravillosa que se generó en 2014 con ocho directores jóvenes, y el formato nos daba entonces en esta ocasión para que lo presentáramos en Escalinata, pero esperamos que el próximo año ya Aurora esté también en digital. Muy bien. ¿Y esta es la primera edición, que es internacional? No, ya es la tercera edición, que es internacional, y respecto a directores, como, pues para cumplir los diez años, queríamos hacer como algo un poco más grande, ¿no? Y es la primera vez que vamos a tener presencia de los, la mayoría de los directores de esta película de México Bárbaro. Vamos a inaugurar con un bloque de cortos de cada uno de ellos, y en la clausura, que es el día 7 de marzo, van a estar ellos presentes, para que la gente pueda platicar con ellos después de la proyección de este largometraje. Y bueno, pues con tanto, con los zombies de moda y los vampiros y tal, pues supongo que van muchos jóvenes al festival. Dicen que ese no es cine de horror, te va a decir. Me encantan los zombies. Los vampiros no tanto. Pues sí, nuestro público... Es como las 50 sombras de Grey, que tampoco es cine porno, ¿no? Pero sí es cine de horror. Cine romántico. Es el soft porno o algo así. El soft porno más bien. Sí, nuestro público va... Digo, repito, aunque es un festival universitario, de primera instancia, pareciera que solo atiende a los universitarios, ¿no? Pero la verdad es que es un festival ya muy querido en la ciudad, y da la oportunidad que la gente que no tiene dinero para pagar una función de cine, no porque no quiera, sino porque no puede, tienen esta opción al menos durante una semana, de ver alrededor de... Pues son seis días de cine, gratuito, en las calles de Guanajuato, una de las proyecciones son en las escalinatas de la universidad, y entonces va gente de todos los... de todos los círculos, ¿no? Sí, principalmente universitarios, pero van muchísimas familias, van niños también. Eso te va a decir, ¿hay cine de horror para niños o...? Sí. Vengo, esta es la primera vez que no tenemos una selección infantil, pero... ¿Cuál? ¿A poco no es terrorífica Úrsula la de la sirenita? Ay, bueno. Se parece a el vuestro de Gordilla. Digo, hay una película muy buena española que se llama Nocturna, y es una película de terror para niños, digo, muchas de las hechas por Tim Burton se le aplican. Bueno, sí, Cadáver de la Novia. Pero no son como... Lo interesante también es que los papás llevan a sus manos, efectivamente, y bueno, tenemos de pronto que comentarles, ¿no? Hay algunas escenas fuertes, por supuesto que hay cartometrajes que pueden estar un poquito elevados de tono y vender al Gord, pero lo padre es que cada vez hay una mayor apertura de los padres para que los hijos accedan a distintos contenidos, ¿no? Entonces, en su etapa formativa, ellos incluyen el horror para ir generando nuevos paradigmas, digo, quitar paradigmas, ¿no? En las mentalidades de los pequeños. Entonces, está padrísimo Aurora. Y bueno, entonces, ¿de qué día, qué día es? Los horarios, más o menos, si los recuerdan. Es del 2 al 7 de marzo. Comenzamos en el Teatro Principal con la inauguración de Los Ocho Bárbaros. Son cortometrajes seleccionados por estos ocho directores jóvenes. Posteriormente, durante la semana del 3 al 6, estamos en Eukerio Guerrero, el Cine Club, con la selección oficial. En el Mesón de San Antonio, a las 8 de la noche. Con selección oficial también, un programa que nos envió IMCINE a competencia. Con cortos buenísimos. Y las funciones macabras. También, este año recibimos la participación del mejor festival de cine de horror de México, que es el Festival Macabro, cuya directora viene a visitarnos y presenta dos programas muy buenos en el Mesón. A las 10 de la noche tenemos la muestra de cine de horror mexicano. Y el sábado, en función única, a las 8 de la noche, la causura con la presencia de los directores de México Bárbaro. ¿Quiénes vienen? Los nombres de los directores. Viene Gigi Saúl. Ella es mexicana, pero vive en Canadá. Una de las funciones macabras va a estar allá presente, porque es una semblanza de su trabajo que ha hecho. Viene Lex Ortega, que es el, digamos, quien coordinó la película de México Bárbaro, quien juntó a todos los, a los otros siete directores. Y además es el director reconocido por IMCINE, que podríamos, se puede pensar que es una de las autoridades en México sobre las producciones cinematográficas, como el director de cine de horror, lo reconoce y habla de él de este año, porque está preparando su primer largometraje, que estoy seguro que el año que entra vamos a poder presentar. Entonces, viene Edgar Nito, él es de Irapuato, viene Ulises Guzmán, de la Ciudad de México, viene Lauret Flores, y creo que son ellos los únicos que vienen. ¿Diálogo con el público también? Sí. Sí, vamos a tener el sábado en la mañana una, pues una mesa de charla con ellos, donde, bueno, en un futuro vamos a presentar esa, la edición de esa conversación, la vamos a presentar ya como un producto, como un DVD, un documental para que quede, pues ahora sí que libre, es lo bueno de utilizar los medios digitales. Y, bueno, ese día en la noche, ya la proyección de las películas, donde el público va a poder dialogar con los directores. Oye, luego tienes actividades en Twitter, ¿cómo se llama? Ah, microhorror. Microhorror. ¿Va a tener algo especial para esta semana? Pues bueno, lo que hacemos, hicimos el experimento hace una semana, cuando presentamos la imagen del festival, porque eso es algo que cuidamos, cada edición del festival vamos invitando a gente, y bueno, yo hice la del primer año, y por ser los 10 años, volví a hacer la imagen de este año, que van a ver por ahí, que es una máscara en cerámica, que es el premio que se va a llevar el mejor corto de esta edición. Y esta semana pasada hicimos el experimento de que los tuiteros escribieran historias sobre esa imagen, lo que se les ocurriera. Entonces yo creo que esta semana vamos a dejar, bueno, la semana al festival, lo vamos a dejar libre, porque o estamos en las películas o estamos en Twitter. Pero lo padre de las dinámicas en Twitter es que tú pones un tema, abres el tema ahí, y la gente se adueña de él. Entonces aunque el microhorror es una iniciativa del Festival Macabro y Aurora aquí en Guanajuato, realmente quien lo hace fuerte es la gente. Entonces, porque somos dos personas que ponemos un tema y aunque fuéramos, que no es el caso, fuéramos buenos escritores, no podríamos estar escribiendo historias de horror en un solo tuit durante una hora, cada semana desde hace dos años. Entonces, lo bonito de eso creo que es la riqueza del público que escribe, se adueñan de la dinámica y ellos lo hacen más grande de lo que se pudo pensar que era al principio. Don Serrat, después de que el otro mexicano ganó el Oscar, ¿qué tiene pensado el Cine Club? Bueno, primero sentirnos muy orgullosos. Yo sí creo que se dio el tiempo para hacer comentarios muy puntuales y creo que en el caso de nosotros, pues también seguir fungiendo como un espacio de exhibición para ese cine que es tan difícil ver en México. Nuestro compromiso es ese, ser una sede alternativa, seguir apoyando a cada vez mayor cantidad de directores mexicanos que se separan de las distribuidoras comerciales y buscan hacer sus propios circuitos de exhibición a través de espacios como el nuestro. Entonces, desde esa cantera la dirección de extensión se mueve a través del Cine Club como un foco de apoyo. Y hay muchos guanajuatenses haciendo la lacha. Hablaba de Edgar Nito, por ejemplo, creo que va a haber muchísimo de Edgar Nito en adelante y es orgullosa de ir a cuatense. Muy bien. De su pezón. Muchísimas gracias. Vamos a un corte, ¿te parece? Sí, muy bien. Regresamos en un momento. Gracias.